Sí, gracias a Dios, gracias también que yo he luchado mucho, mucha gente me ha apoyado y también gracias a Juan Manuel, el alcalde, y a Marianoche también que ellos han intervenido mucho en esta situación nuestra también, que han mandado dos cartas al banco, con llamada y todo y nos encontramos con la sorpresa que ya el banco no nos va a echar tiempo de tres años porque el día 25 he echado un montón de gente en la calle, precisamente han sido 15 familias echado en la calle y nosotros tuvimos también la misma situación, pero nos llamaron y el banco no nos va a renovar el contrato por tres años más. Sí, yo también he luchado mucho con llamadas, con el electrónico, a través del Defensor del Pueblo, de la Junta de Andalucía, como bien saben también ustedes, yo he mandado muchas cartas, muchas ratas que ya no me he quedado quieta en ningún momento, he luchado mucho y también he estado apoyando a muchísima gente, que son mucha gente que uno no puede nombrar a todos, esto ha sido muy duro, muy duro, con depresión, a través de una pastilla, luchando, llorando al banco y ha sido un calvario para nosotros, ha sido muy duro, ha sido durísimo, durísimo. En peores momentos ha sido antes de Navidades, cuando ya me mandaron una carta y un correo electrónico fueron diciéndome, el 14 de enero tenía que salir sí o sí, donde me ofrecían 4.000 euros, si yo no cogía ese dinero, 4.000 euros, ya me va a echar sí o sí, un desahucio, un exprés, un 30 días. Y fui a la civil social y estuve hablando con el teniente alcalde y dije, ¿qué hago? Me va a echar, y dice, no firme ningún papel, que tú estás pagando, estás al día y es muy difícil que te eches, más siendo familia numerosa y con un niño con discapacidad. La lucha, queremos decir que va a seguir, a pesar que tenemos tres años de respiro, pero la lucha va a seguir, que nosotros, si Dios quiere, para quedarnos con esta vivienda, puede ser. Si llegamos a una escuela con el banco para que nos quedamos con la vivienda, sí, pero nuestra lucha va a seguir, sí o sí va a seguir lucha, porque yo no me voy a rendir tan fácilmente. Y quiero agradecer que a pesar de esto, que también recibí muchas críticas por las redes sociales y también mucho apoyo, a pesar de mi sangre que era humana, pero soy española, 100%, llevo 15 años aquí, tengo mis tres hijos, maravilloso, un hombre maravilloso. Tengo las palabras de mi marido, que no hay palabras para escribirlo, tengo mucha gente que no quiere y muchísima gente que nos ha ayudado y nos ha apoyado mucho. Y a las críticas solo les digo que hay un Dios, hay un Dios y yo nunca me voy a rendir, mi lucha nunca se va a rendir, voy a seguir luchando. Si o si me da igual lo que diga la gente, mi lucha sigue. Como madre, que soy de seis hijos. Y más, te sientes muy apoyado, te sientes muy bien. No lo sé cómo decirte, pero cuando tú ves que tienes mucha gente que te está apoyando, que tengo mucho apoyo. Tú sabes que Pilar Mediano también ha estado con nosotros, nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado mucho a esta mujer, que a pesar de que ha estado como ha estado, siempre nos ha llamado, que ya no hay palabras tan bien, nos ha apoyado mucho también a esta mujer. A pesar de todo, los comentarios que se han hablado mucho, pero ellos también nos han ayudado mucho, en todo lo que ha podido. En todo lo que ha podido. ¡Gracias!